Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada Realizan operativos policiales, esto por el concepto del pago del bono 14 Así lo dijo José Morales de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil Efectivamente, continúan las acciones preventivas por parte de la Policía Nacional Civil en el Departamento de Jalapa Así como en agencias pancarias, carreras automáticas y cargas rurales Esto con el pago del bono 14 Recomendamos a la población jalapaneca al momento de acercarse a estas agencias pancarias De tener sus debidas precauciones y al momento de ser víctima de algún hecho delictivo Abocarse de inmediato a los agentes uniformados Ponemos a disposición los números de emergencia 110 y 1561 También al 4022-7593 de la Comisaría 22 Jalapa No hay mañana, la seguridad es hoy No hay mañana, la seguridad es hoy Gracias.